Estamos convencidos que la única forma de lograr ser una empresa exitosa como lo hemos sido hasta ahora es seguir innovando día a día y eso es lo que buscamos que hagan todos y cada uno de nuestros trabajadores en Antepacay. Fuimos la primera operación de Glencore en automatizar una perforadora. El desafío mayor para nosotros fue buscar una solución que permita automatizar diferentes tipos de perforadoras, diferentes modelos bajo una misma solución. Otro aspecto estratégico que es optimizar nuestros procesos desde el punto de vista de mejor rendimientos y el tema de costos. A su vez poder extrapolar esto como corporación, como Glencore, ver qué más podemos hacer respecto a la automatización de las perforadoras. Ha aumentado significativamente nuestra productividad. Todo eso se ve reflejado en los números de utilización efectiva. Con la perforación autónoma hemos llegado a utilizaciones de 92, 93%. En mi experiencia operando las perforadoras autónomas 3 y 4 ha sido muy bueno porque el sistema y el interfaz es fácil de asimilar. Yo resaltaría en el lado de eficiencia que por medio de un controlador de perforación se puede tener tres equipos perforando en simultáneo. Por el lado de la precisión se tiene la navegación satelital para posicionar en un punto exacto la perforadora y la profundidad del taladro lo calcula automáticamente. Se ha notado una mejora en los tipos de perforación modelando los parámetros de perforación y esto ha mejorado en los rendimientos y KPIs de las perforadoras autónomas. Gracias.